entrevistas con ella para que vayan armando algo yo creo que ya se va a morir no saben si tiene COVID no mames estamos buscando la paz que él justamente para que nos diga que onda hasta tu mamá donde está quieres que le escriba o ya le escriba ok quieren que le escriba al final este ya no tarda en morirse o sea que aunque no me graban me escriben algo y ya no tarda en morirse así lo reveló adela micha en su programa por fin adela micha dio la cara y la periodista aseguró que silvia final estaba en los últimos momentos de su vida y que no tardará en morirse puesto que pidió a su equipo de trabajo rápidamente reunir el material para despedirla el día de hoy nos enteramos de que la diva de méxico tiene COVID y la hospitalizaron de emergencia silvia final está luchando por su vida pero adela micha cree que ya se va a ir pues quiere llevarse la exclusiva y por supuesto tener todo el material para despedirla pues cree que ya está muy viejita silvia final y que ya merece morir así lo reveló adela micha en su programa de televisión esto es lo que captamos te decimos lo que pasó antes que nadie en tu programa o por dios está a punto de irse revelando la verdad esto lo dijo antes que nadie para que solo tú veas la verdad o por dios le falta poco para irse comentó adela micha o no de silvia final este ya no tarda en morirse o sea que porque no me graban me escriben algo y se los grabó 1 2 tengo muchas entrevistas con ella aunque vayan armando algo yo creo que ya se va a morir no saben si tiene COVID pero no estamos buscando la paz que justamente para que nos diga qué onda hasta tu mamá dónde está quieres que le escriba o ya que quieren que le escriba la y tenemos algo preparado de que de silvia final este ya no tarda en morirse o sea que este ya no tarda en morirse o sea que porque no me graban me escriben algo y se los grabó 12 tengo muchas entrevistas con ella aunque vayan armando algo yo creo que ya se va a morir no saben a que vayan armando algo yo creo que ya se va a morir no saben última hora silvia final famosa actriz mexicana fue hospitalizada de emergencia tras dar positivo a COVID así lo informaron en el programa hoy de tele risa la familia de la conductora confirmó la noticia la emisión de tele risa empresa para la que trabajó por muchos años la noticia de último momento que está conmocionando al país la diva de méxico silvia final tiene COVID fue durante la sección desayunando y chismeando del programa hoy en donde se informó que la primera actriz silvia final dio positivo a COVID y que por ello tuvo que ser hospitalizada de emergencia ya no aguantaba no puede ser la madrugada de esta noche se informó que la primera actriz y la diva de méxico silvia final fue hospitalizada de emergencia debido a que le dio COVID los últimos días méxico ha estado consternado con las noticias puesto que prácticamente varias estrellas se han ido desde octavio caña también don chente fernández ahora silvia final se encuentra enferma Carmen salinas también fue otra de las actrices que se fue pero no descartan la posibilidad de que silvia final pudiera sanar comentaron los medios de comunicación no puede ser tienes que recuperarte mamá alejandra guzmán se desmayó cuando se enteraron de la noticia y no pudieron creer lo que estaba pasando pues silvia final fue internada de emergencia debido a que no puede respirar al COVID a la edad de 90 años la diva de méxico tuvo que ser ingresada al hospital en la ciudad de méxico pues se contagió de COVID ahora tiene que tomar las medidas necesarias